hola hola amigos youtube estamos aqui con otro video pero este video no es tan no es tan como lo puedo decir el video que hice antes era de 35 segundos este yo no se de cuanto sea porque yo soy este yo soy fe... no 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 creo que dice equivocado no 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 me voy a un meble me voy a un meble o un meble eso es un amplio le voy a un foto le voy a un foto mi mi me lo me lo yo la conocí en un taxi ginga ginga mambo yo la conocí en un taxi bimba bimba mambo bimba mambo habla bimbo yo la conocí en un taxi ginga ginga mambo ginga ginga mambo ginga ginga mambo yo la conocí en un taxi mi cámara mi cámara mi cámara no tengo ninguna cámara si mi cámara está prendida mi taxi ginga ginga gina mi cámara mi cámara mi cámara mi cámara mi cámara no no cancelled soy porque no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!